Les voy a invitar a que leamos ahí en Lucas 24, y a la lectura lo vamos a tener del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12, y vemos este acontecimiento tan importante que hubo, y que eso sucedió y que es nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra fe en Cristo, porque Cristo ha recusitado a la palabra, y todo lo que aconteció en el Señor Jesucristo ya estaba dicho por los profetas. De igual manera, todo lo que acontecerá en el tiempo venidero también está escrito. Aquí comprobamos que toda la palabra de Dios dicha a través de sus profetas fue cumpliéndose día a día, y hoy en día se están cumpliendo los tiempos del Señor. Lucas 24, y la lectura la hacemos alternada. Y entramos, no hagan el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra de la tierra, ¿por qué buscáis entre los muertos al Cristo? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores, y que sea cruzados a los pecadores, y que sea crucificado, y que resucite a tercero. Entonces, ellas, ¿verdad? Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a los dos, y a todos los demás. Más allá nos parecieron puras palabras de Dios, y no las creyeron. Pero levantamos su gerobio, corrió al ser público, y cuando llegó de nuevo, yo griré en sus ojos, y se fue a casa, y a lo que ocurrió, y a lo que ocurrió, y a su ser. Amén. esto fue lo que aconteció exactamente la fecha no la sabemos lo que si sabemos que fue en el primer día de la semana dice la escritura que era muy de mañana cuando llegaron a ver las mujeres al sepulcro y el Señor ya no estaba y los ángeles se le presentaron diciendo ¿por qué? ¿por qué buscáis entre los muertos han querido pero pronto somos de una mente que se nos olvida ya se les había olvidado que el Señor iba a resucitar los ángeles vinieron y le dijeron ¿por qué buscas a aquello? el Señor va a resucitar recuerdenles que les digo el versículo 7 dice diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea sacrificado y resucite al tercero es que se sabe el Señor Jesucristo ya había dicho lo que iba a acontecer ya lo habían visto lo que había sucedido y ahora veían la resurrección ya se los había dicho ahora ustedes están siendo testigos de esto que Él declaró y que Él resucitó al tercero la palabra del Señor aquí escrita en la Biblia están todas las verdades debemos de creerla guardarla en nuestro corazón y ponerla en la paz así como el Señor resucitó así vamos a resucitar así tenemos la promesa de que el Señor vendrá en la nube con nosotros y vendrá porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia se cumple la palabra de Dios se tiene cumplimiento todo lo que estaba escrito del Señor Jesucristo todo se cumplió ayer veíamos con los jóvenes también el tema del mismo como el Señor puso y dice su rostro como un pelernado y ya estaba escrito que iba a suceder así y así sucedió estaba escrito que iba a resucitar y Él resucitó Cristo resucitó está escrito que el Señor Jesucristo vendrá otra vez y vendrá otra vez y Él vendrá vendrá otra vez y somos nosotros y es nuestra fe nuestra esperanza sigamos adelante sigamos alabándonos al Señor confiando en su palabra y Él nos dará la salvación así como Él resucitó así resucitó Dios Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo